La sorprendente noticia que tiene a todos preocupados, Galilea Montijo, la querida conductora de 50 años, se enfrenta por tercera vez al desafiante COVID. Pero esta vez, la situación adquiere un matiz diferente. ¿Cuáles son las secuelas que la han llevado a ausentarse de la pantalla? Hace apenas dos días, presenciamos en vivo como La Gali se vacunaba contra la influenza en el programa Hoy, mostrando su compromiso con la salud. Sin embargo, hoy nos llega la noticia de que el virus ha vuelto a cruzar su camino, obligándola a ausentarse de los programas Hoy y Netas Divinas. Galilea Montijo, siempre resiliente, busca vencer pronto la enfermedad con un reposo absoluto. Lo preocupante radica en las secuelas que el COVID ha dejado en la salud de Galilea. Recordemos que hace dos años, la conductora experimentó un derrame en el corazón y fue diagnosticada con pericarditis e hipertensión como secuela directa de la infección viral. La pericarditis, una inflamación de la membrana que rodea el corazón, a menudo se manifiesta con dolor en el pecho, añadiendo una capa adicional de complejidad a su salud. Hoy, nos quedamos a la espera de las declaraciones de Galilea sobre su estado de salud actual, pero lo que es seguro es que la presentadora, quien también enfrentó momentos complicados con el paso del huracán Otis en Acapulco, cuenta con el apoyo y los buenos deseos de sus seguidores para una pronta recuperación. En estos tres minutos, hemos explorado la travesía de Galilea Montijo, enfrentándose nuevamente al COVID-19 y lidiando con las secuelas que ha dejado en su salud. La incertidumbre rodea su bienestar, pero la fuerza y la esperanza de sus admiradores son el faro que guiará su recuperación. El camino de Galilea no ha sido fácil, pero en cada desafío, ha demostrado su fortaleza. Unámonos en deseos positivos para la gali, para que supere rápidamente este difícil momento y regrese con su energía contagiosa a iluminar nuestras pantallas. Que la salud y la alegría regresen pronto a la vida de esta amada conductora.